Te pongo tu puto audio, puto, puto audio Al piso que le tenía un rojo no que si puede hacer cosas TROQUIENES DE BUENTA Exodus 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 Responde! ¿Qué puedo decir? ¡A 예! ¿Estabias por apellido? EJÁ DE ESMIAR Que tal? 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 Que ¡¡Que es f***** lentiroso!! ¡Te imita el f***** chorno! ¡Que es tu f***** que te disqueca colines! ¡¡C***** y te divierta! ¡C***** y te cuesta. ¡Te haceras que estas f***** por tal vez que a f***** que te quede yo! ¡Que es f***** tu f*****! ¡No hay que ser f*****! ¡C***** fue mi pues!!!! ¡T***** a todos los adiós! ¡Otra vez! ¡F***** a todos los adiós! ¡F***** a todos los adiós! ¡S***** a todos los adiós! ¡F***** a todos los adiós! ¡Responde K***o! ¡De acuerdo! ¡Es un putiflex, putiflex, soy loco! ¡Cállate! ¡Adiós!